El Comité de la Rioja Cuida ha acordado este miércoles desconvocar la huelga prevista para el próximo lunes el transporte sanitario tras la reunión mantenida esta mañana entre el Comité de Empresa y el Gobierno Regional, que se ha comprometido a seguir negociando la próxima semana sobre asuntos importantes como los salarios y el calendario de la plantilla. Llevamos un año, o sea exactamente llevamos un año de paralización del convenio, un convenio que ya venía muy justito tras muchos años con empresas privadas y necesitamos la mejora sustancial en los salarios y sobre todo en las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Entonces yo creo que es una buena piedra de todo que él va a avanzar en ello. Muy buenas noches, además el Gobierno de la Rioja concederá 2,5 millones de euros en ayudas para la compra, rehabilitación edificatoria y autopromoción de la vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, que son un total de 165 más las cuatro entidades locales menores de la región. El denominado Plan Revive asciende a los 12 millones previstos para toda la legislatura y se presenta como una de las principales herramientas del Ejecutivo para luchar contra la despoblación. Se trata de un plan que dará ayudas para todos los jóvenes de hasta 45 años, incluidos en el momento de tramitar la solicitud. El objetivo en este sentido es doble, facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes por un lado e impulsar también el medio rural y generar oportunidades de vida y de proyectos vitales en él. Y la Junta de Gobierno Local de Logroño ha aprobado, entre otros asuntos, adjudicación del contrato de las obras de la calle Sagasta a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones S.A. Las obras que consisten en la renovación de las redes de abastecimiento y alumbrado y la realización de mejoras en materia de accesibilidad están previstas, que comiencen después de San Bernabé y que finalicen a final de año. Además, también ha aprobado la bonificación del 90% de IBI para los 42 puestos del mercado del corregidor. Ya anunciamos que se iba a facilitar a los comerciantes en cuanto a su actividad estas cuestiones, precisamente para que puedan desarrollar esa actividad con una mayor holgura. Y como digo, la bonificación corresponderá a 42 puestos y en este caso será del 90%. Y hoy 44 de los niños de los colegios, Miguel Ángel Sáenz de Aldea Nueva de Ebro y Eduardo González Gallarza de Rincón de Soto, se han convertido en diputados por un día. Una actividad promovida por Aldeas Infantiles S.O.S. en el marco del programa Abraza Tus Valores, que se celebra en el Parlamento de La Rioja. Como en un pleno de verdad, han presentado sus propuestas y han votado las que más les han convencido. En esta edición, las principales preocupaciones de los escolares han estado relacionadas con el medioambiente y el respeto a los demás. Venimos a contaros los compromisos que tenemos para que todo se mejore. Por ejemplo, la discriminación social, las economías, todo un poco. Información deportiva, Gonzalo Ortega. Tenemos una excelente noticia también para contar en cuanto a apoyo institucional. Eso es, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellana, ha recibido esta misma tarde en el Palacete de Gobierno a Garrafo Metal Sporting La Rioja, equipo que recientemente consiguió este fin de semana en el Palacio de los Deportes el objetivo de ascender a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español. El pasado sábado en el Palacio de los Deportes estuvo también Gonzalo Capellana y pudo darles ya la enhorabuena, pero con este acto oficial ha querido felicitar al equipo dirigido por Juanjo González. El Comité de La Rioja Cuida ha acordado este miércoles desconvocar la huelga prevista para el próximo lunes en el transporte sanitario tras la reunión mantenida esta mañana entre el Comité de Empresa y el Gobierno regional que se ha comprometido a seguir negociando la próxima semana sobre asuntos importantes como los salarios, las vacaciones o la nocturnidad. Y además han acordado aumentar a dos los días de negociación del convenio por semana con el fin de llegar a un acuerdo lo antes posible. Hoy se ha llegado a ese pacto de reconocer ciertos acuerdos que había anteriores y lo que sí que sobre todo ha sido importante, el emplazarnos ya a partir de la semana que viene a dos reuniones, no a una como nos había hecho la oferta el Gobierno de La Rioja, porque necesitamos avanzar en la negociación y sobre todo tema calendarios, tema vacaciones, tema nocturnidades. El Gobierno de La Rioja concederá 2,5 millones de euros en ayudas para la compra, rehabilitación edificatoria y autopromoción de la vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, que son un total de 165 más las cuatro entidades locales menores. El denominado Plan Revive asciende así a los 12 millones previstos para toda la legislatura y se presenta además como una de las principales herramientas del Ejecutivo riojano para luchar contra la despoblación rural. Se trata de un plan que dará ayudas para todos los jóvenes de hasta 45 años, incluidos en el momento de tramitar la solicitud. El objetivo en este sentido es doble, facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes por un lado e impulsar también el medio rural y generar oportunidades de vida y de proyectos vitales en él. Para ello ofrecerán 2,5 millones de euros en ayudas para este año, una cifra que asciende a los 12 millones previstos para toda la legislatura. Además de la edad que les acabo de mencionar, deberán contar con nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Que la renta anual sea igual o menor a 43.200 euros y que además... Establecer la vivienda objeto de la ayuda como residencia habitual y permanente durante al menos cinco años desde la disposición de la misma. Se deberá ser también propietario de la vivienda o el terreno para las modalidades de rehabilitación edificatoria y de autopromoción. Y por último, deberán empadronarse en el municipio donde se ubique la vivienda en un plazo no superior a tres meses desde la disposición de la misma. La ayuda llegará para viviendas de máximo 180.000 euros sin impuestos y para su concesión se tendrá en cuenta el número de habitantes de cada municipio. A menos habitantes, mayor ayuda. Hasta 500 habitantes la ayuda será de un 40% con un máximo de 40.000 euros. De 501 a 2.000 habitantes la ayuda será de 30.000 euros, perdón, de 30% hasta un máximo de 30.000 euros. Y de 2001 a 5.000 habitantes la ayuda será de un 20% hasta un máximo de 20.000 euros. Y se entregarán por orden de solicitud y además podrán solicitarse desde este viernes 10 de mayo hasta el 1 de junio de 2027. Para este año se ha establecido el carácter retroactivo de las ayudas considerando subvencionables todas las actuaciones que se hayan iniciado entre el 1 de enero de este año y el 9 de mayo de 2024. La Rioja realiza una apuesta decidida por la prevención de incendios a lo que destina una partida de 8 millones de euros. Pero para que los resultados sean más eficaces es necesario el trabajo coordinado con otras comunidades autónomas y también con el gobierno central. Sobre estos asuntos ha trabajado el Comité de Lucha contra Incendios Forestales reunido hoy en Logroño. Sus conclusiones se elevan a conferencia sectorial y se incluyen en el Plan Nacional de Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios del Ministerio. Prevenir y extinguir los incendios forestales de forma cada vez más segura es el objetivo que se persigue desde el Comité de Lucha contra Incendios Forestales que se han reunido hoy en Logroño para coordinar actuaciones a nivel nacional y acordar el despliegue de los medios de extinción estatales y sus normas de movilización. Estamos trabajando en acordar un sistema de gestión de la emergencia común y sobre todo en disponer de unos estándares de competencia y formación de cada uno de los puestos que intervienen en la extinción de comunes. Cuando hablamos de protocolos y formas de trabajo comunes de lo que estamos hablando es de aumentar la eficacia y la seguridad de todo el personal que interviene. Una prevención que debe comenzar por cuidar el estado de los montes. Realmente los trabajos que hay que hacer en el monte vayan a más y vayan en pro del estado del monte para darle más resiliencia para cuando ocurran los incendios forestales. La Rioja cuenta con un amplio dispositivo antiincendios preparado para intervenir y que se refuerza la campaña de alto riesgo que empieza el 1 de julio. Tenemos medios humanos, tenemos medios materiales. Dentro de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje el 80% de su presupuesto va dirigido a lo que es la gestión forestal y una parte muy importante, superior a los 8 millones de euros, va precisamente a ese capítulo dirigido a la prevención y a la extinción de incendios. En un año que se prevé algo peor que el de 2023 es donde las lluvias aliviaron la situación de los montes. Los años 2021 y 2022 fueron especialmente complicados con incendios importantes como los que hubo en Edcaray y en el monte de Yerga. Por su parte, el grupo parlamentario Podemos Izquierda Unida pedirá en el Pleno del Parlamento el desarrollo de la ley contra la violencia de género y dar una utilidad pública al edificio de los cines modernos. Además, pedirán a Gonzalo Capellán que explique cuál es la razón por la que se ha recuperado el cheque bachillerato con el que se financia estos estudios en centros privados. Con las necesidades de inversión que tiene la educación pública sigamos privilegiando a las empresas de la educación privada. Y digo bien, digo a las empresas de la educación privada porque lo que estamos observando es que además este cheque bachillerato ya está empezando a ser repercutido directamente como incremento del precio para el año que viene. Y el Ministerio de Trabajo ha llegado a un acuerdo con los principales sindicatos, UGT y comisiones obreras para realizar la reforma de subsidio de desempleo. Un acuerdo que no ha contado con el apoyo de la patronal. Sí, una reforma que llega y que podrá ser aprobada mediante real decreto. Todo apunta a que será de esa manera. De hecho, fuentes muy cercanas a Yolanda Díaz nos han asegurado que es una cuestión que ponen sobre la mesa y que de no ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros será en las próximas semanas. Pues bien, recordemos que de salir adelante esta reforma necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados. Debe ser validada por la Cámara. Y precisamente en la última vez que se votó, Podemos, Partido Popular y Vox votaron en contra y no se lo adelante. Bueno, ¿y qué reformas nos trae? Por ejemplo, destaca que se va a mantener la sobreprestación en mayores de 52 años. Una cuestión que va a afectar de cara a la jubilación de estas personas. Y también se va a poder combinar un empleo con una prestación contributiva. De hecho, los sindicatos en la firma de hoy han valorado muy positivamente esta reforma que consideran un pleno avance en derechos sociales. Por ejemplo, aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género van a ser consideradas un grupo especialmente vulnerable a la hora de solicitar subvenciones de este tipo. Y Yolanda Díaz terminaba su intervención recalcando que esto supone el fin de esos trámites burocráticos excesivos a la hora de solicitar los subsidios por desempleo. La administración pública tiene que ser puente y no un muro para las personas que más lo necesitan. Y a veces la administración pública es un muro. Pues bien, hoy derribamos esos muros. Es un acuerdo que además creo que pone a nuestro país a cero en relación con la brecha de género. Y el Parlamento Regional ha acogido esta mañana el Pleno Infantil Diputados por un Día, una actividad en la que 44 escolares de La Rioja han reflexionado sobre el valor de la solidaridad para lograr dos objetivos de desarrollo sostenible, la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad en las ciudades. Los portavozes de los colegios, Miguel Ángel Sáenz y Eduardo González Gallarza, han expuesto sus propuestas desde la tribuna y el resto de alumnos, ha tenido la ocasión de votar la opción que más les ha convencido. Y nos vamos sorprendiendo porque cada vez más los chicos son más participativos, tienen más foros donde participar y donde poder expresar sus propuestas. Venimos a contaros los compromisos que tenemos para que todo se mejore. Por ejemplo, la discriminación social, las economías. ¿Qué te parece venir aquí al Parlamento donde se deciden cosas muy importantes para que también vosotros podáis votar cosas también muy importantes para vosotros? Muy bien. Para mejorar el mundo y muchas cosas más. Silvia Barrera Ibáñez, jefa de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, ha ofrecido esta mañana una conferencia sobre el impacto del acoso digital en la salud mental de los jóvenes en el edificio de las Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja, al que han acudido una gran cantidad de alumnos. En su intervención ha planteado cómo el uso de las tecnologías requiere no solo de un conocimiento del mundo virtual, sino también de unas pautas de comportamiento para una gestión correcta de la tecnología. La ciudad de La Rioja es un verdadero placer de delitos tecnológicos... Al final eso tiene un impacto no solo en jóvenes que se convierten en autores de delitos a través de Internet, sino a través de las propias víctimas que sufren incluso ese tipo de acoso o ese tipo de delitos en el ámbito digital y que se refiere a conductas o patrones de comportamiento que son típicos de adultos, como el control de las redes, el control de la mensaje instantánea y sobre todo dar unas pequeñas pautas porque cuando sucede esto lo que se está detectando es que ni las familias ni los jóvenes tienen técnicas de afrontamiento ni herramientas para decir qué tengo que hacer, tengo que ir a la policía, lo puedo solucionar en el ámbito personal, familiar o escolar de la persona joven o en este caso pues si tengo que guardar evidencias. Y la Policía Nacional ha detenido a un joven de 24 años que pretendía vender en una plataforma de productos de segunda mano una bicicleta robada que sustrajo del interior de un garaje comunitario donde se encontraba anclada a la pared con un candado. Está valorada en 2.500 euros y la víctima la localizó en una web de internet y quedó con el vendedor para comprobar que efectivamente era su bici. Entonces llamo a los agentes que procedieron con su detención. Y las obras de la calle Sagasta comenzarán después de San Bernabé y finalizarán antes de terminar el año. Además se bonificará el 90% del IBI para los 42 puestos del mercado del corregidor. Son algunos de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lograño. Después de San Bernabé comenzarán las obras de la calle Sagasta que están previstas que finalicen a finales de 2024. Van a renovar las redes de abastecimiento y alumbrado. Van a crear una plataforma de coexistencia donde se dará prioridad a los peatones. Y va a ser también en este caso una puerta de entrada a lo que es las calles entre las calles Rúa Vieja y por otra parte arriba tendríamos la calle Muro de la Mata. Toda esta remodelación como decimos como ustedes saben está también apoyada por fondos europeos. Este es uno de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local. Otro es la bonificación del 90% en el IBI de los 42 puestos del mercado del corregidor. Ya anunciamos que se iba a facilitar a los comerciantes en cuanto a su actividad estas cuestiones precisamente para que puedan desarrollar esa actividad con una mayor holgura y como digo la bonificación corresponderá a 42 puestos y en este caso será del 90%. También se ha aprobado la contratación de cuatro vehículos en régimen de arrendamiento para la policía local de Logroño para cinco años. Y hoy se ha reunido en el Ayuntamiento de Logroño la mesa de emprendimiento comercial y relevo generacional en el comercio. Un primer encuentro que tiene dos objetivos por una parte animar al emprendimiento comercial en la ciudad y por otra poner en contacto a nuevos emprendedores con personas que cierran sus negocios por jubilación y no encuentran un relevo generacional. Actualmente se cierran al año en Logroño alrededor de 60 comercios muchos de ellos bollantes tal y como ha explicado Miguel Sainz. El Ayuntamiento otorgará además ayudas a los nuevos emprendedores incluso a los que colaboren en el relevo de su negocio. 5.000 euros para aquel que abra un comercio al pormenor tradicional en la ciudad de Logroño y también una ayuda de 2.500 euros para aquel que recoja un comercio que va a cerrarse y le dé continuidad e incluso de 500 euros para aquel que transmite su comercio y que de esta forma se vea motivado a de principio a fin hacer ese acompañamiento a la persona que se sustituye en el negocio. Hemos tenido casos de negocios que están bien situados que se cierran simplemente porque las personas que los llevan se jubilan y no tienen un relevo y entonces cuando ya un negocio echa un cierre un comercio echa un cierre es muy complicado volver a levantar la ventana. Y este verano vuelve una nueva edición de los campos experimentales de arqueología de la UNIR se celebrarán del 7 al 19 de junio por tercer año consecutivo el campus arqueológico ofrecerá 25 plazas a los estudiantes de la Universidad de La Rioja serán 10 en Calahorra donde los trabajos se centrarán en avanzar en la cronología de la necrópolis alto medieval y por primera vez se sumará el cerro de San Miguel de Arnedo con 15 plazas en el que se trabajará en una zona de enterramientos de ese enclave las inscripciones por cierto ya están abiertas Los alumnos van a poder estar allí por las mañanas excavando in situ y luego por las tardes van a tener unas formaciones que van a complementar todo lo que han aplicado y todo lo que están viendo en esos campos arqueológicos Porque además es una oportunidad que estos jóvenes estén descubriendo el pasado de Calahorra pero a la vez estén conociendo la Calahorra actual El cerro de San Miguel en Arnedo es un lugar es un espacio que pretende ser un futuro parque arqueológico por lo tanto el trabajo que este verano se va a hacer va a ser muy importante para avanzar en ese sentido Y hoy 8 de mayo día de las víctimas del exilio ha tenido lugar un homenaje en el paseo del Espolón esta misma tarde en la que ha intervenido la delegada de gobierno de La Rioja Beatriz Arraiz junto con varios representantes del propio gobierno regional del ayuntamiento de Logroño y también de María Caballer una representación de la asociación La Barranca Todos los presentes han portado una rosa en la mano como muestra de respeto a las víctimas del exilio Y esta tarde también ha tenido lugar el acto de conmemoración autonómico del Día Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja En una entrevista con EFE el presidente del Comité Autonómico de Cruz Roja José Ignacio Rodríguez Maimón y el coordinador autonómico de esta entidad en La Rioja Jaime Caballero han resaltado que la organización quiere agradecer su colaboración a la sociedad riojana especialmente con la educación las personas vulnerables el empleo la salud emergencias medioambiente voluntariado y también la formación En cuanto al cielo para mañana se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas aunque con algunos intervalos de nubes bajas matinales y algún banco de niebla aislado especialmente en toda la zona de la sierra viento del noroeste tendiendo a variable y será flojo en general y las temperaturas mínimas irán en ligero descenso mientras que las máximas estarán en ascenso que será localmente notable ya estaremos muy cerquita de esos 30 grados de máxima en toda la zona del Valle del Ebro esos 28 grados de Alfaro los 28 también de Calahorra de Logroño y también por encima de esos 25 tanto en Nájera como en Aro nosotros vamos a dejar aquí como siempre muchas gracias por su atención por estar ahí un día más damos paso ahora a toda la información deportiva de la mano de Gonzalo Ortega muchas gracias y muy buenas noches Buenas noches en cuanto a la información deportiva el presidente del gobierno de La Rioja Gonzalo Capellán ha recibido esta misma tarde en el Palacete de Gobierno a Grafometal Sporting La Rioja equipo que recientemente ha conseguido el objetivo de ascender a la Liga Iberdrola la máxima categoría del balomano femenino español el pasado sábado en el Palacio de los Deportes también estuvo presidente el presidente del gobierno de La Rioja y pudo darles ya la enhorabuena pero con este acto oficial ha querido felicitar al equipo dirigido por Juanjo González con más de 70 fichas activas este es uno de los dos clubes riojanos que compiten en este deporte y su equipo senior lo hace en la Liga Castellano-Leganesa la edad es tan solo un número y el Waterpolo Villa Mediana es un fiel reflejo de ello además los entrenamientos son mixtos y las nacionalidades bastante variadas Villa Mediana es una localidad de 9.000 personas aproximadamente y están compitiendo con ciudades como Oviedo o Logroño de una forma muy digna su presidente es un apasionado del Waterpolo es trabajo trabajo y muchas gratificaciones me lo explico gratificaciones cuando tenemos a un niño que tiene problemas y llega aquí se integra participa y la madre te da las gracias el club Waterpolo Villa Mediana cuenta con varias nacionalidades en su equipo senior un italiano dos argentinos han llegado a estar aquí hasta cinco americanos a la vez Hernán el míster jugó el mundial de Waterpolo del 95 ya ha sido profesional durante muchos años ahora vive en Villa Mediana y desde hace seis es el entrenador del club cuenta que desde su llegada hasta el día de hoy han crecido y mucho hay chavales lo cual es muy importante porque es el futuro o sea no es solo esto que vemos aquí sino que hay chavalitos con ocho nueve diez años que ya son del club 34 años de edad es la diferencia entre los más jóvenes y los más mayores lejos de ser una barrera el grupo ha crecido gracias a esta combinación aprendemos todos de todos porque con la motivación que ellos tienen la energía que ellos tienen es como también se te contagia ellos están en momentos totalmente diferentes pero es muy bonito los entrenamientos son mixtos y la competición cuenta con distintas ligas yo como estoy en senior master pues al final competimos bueno entrenamos juntos chicos y chicas pero luego sí que la liga senior se compite chicos por una parte chicas por otro y la liga master más de 25 compitan juntos chicos y chicas es mixto al igual que todos los deportes los viajes quitan tiempo y hay que sacrificarse por ello los exámenes y tal pues a veces pierdes un día de fin de semana que te vendría bien para estudiar pero bueno al final es lo que toca es estás apuntado a un deporte tienes que tienes que sacrificarte y por qué no me gusta mucho y me sueño ser profesional y una noticia también que nos hace especial ilusión porque el club Arfes Rioja se ha proclamado campeón contra todo pronóstico en el torneo de fútbol playa que se está realizando dentro del segundo circuito deportivo salud mental y playa en la Antilla Huelva desde el miércoles hasta el próximo 10 de mayo de realizar una clase clasificatoria en la que se han impuesto a los equipos de Huelva y Andalucía en una muy disputada final han logrado ganar el equipo de Prato italiano por dos goles a uno esta ha sido toda la información deportiva del miércoles 8 de mayo y los dejamos como todas las noches con Mariana Aave y Punto de Encuentro buenas noches y hasta mañana